A ver cómo rayos lo hago y no mato a este mono, a ver. Y todos nos matacan. A ver, a mono. Mira, matadme. ¡No! ¿Por qué? ¿La pasamos? No entiendo. ¡Jodete, mono! A ver, campeé, mono. ¡Ja, ja, ja! Casi lo mato, el mono. A ver. Ahí sí, ¿eh? ¡Hola! ¿Para dónde es que ir para allá? ¡Vamos! Y se puede, si se puede. ¡Ja, ja, ja! Extraños momentos online con Arch. Esta es la guarida de los demonios. Está tranquilo yo nervioso. Vamos, José. No estoy tanto. ¡Mucho retroceso! A ver. Vaya, me echar para allá. Me metí en una sesión con una pistola sin bala. No entiendo. No entiendo. A ver. ¿Está tú un francos ideador aquí? ¡Que están ahí, campeando! ¡Que están ahí, campeando! Eso, no era ni idea. A ver. La idea es matar a la pelota. Ok. Pon la pelota, pon la pelota. Pelota del demonio. A ver. No me quedé sin munición. A ver. ¿Cómo lo hago? ¡Peleas cooperativas con Arch! Ahí hay una munición. Ahí va a ser, ¿no? ¡Wow! A ver. Ahí sí, a ver. ¡Ah, me gusta esa cuestión! Eso. Da un poquito. Suave, suavecito. ¡Hola! Suavecito. ¡Vamos, que se puede ver! ¡Adiós, monos! Sí que hay un monaje, eh. ¡Oh! ¡Van de hinchar la pelota! A ver. A ver, vamos, 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 a ver cómo se puede. ¡Lo maté! ¿Para qué te gané ahí, mono? Tanto cabrona para nivel 8. ¡Ahhh! ¡Muere! ¡Ahhh! ¡No me quedé mal, chico! ¡Su madre! A ver. ¡Qué carga lenta! A ver. ¡Hola, Jesús! ¡Hola! 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 Si es su madre, está acá. ¡Ah! ¡Jesús! ¡Y parezco, sé! ¡Sálvenme! ¡Está bueno! ¡Vamos, Benjamín! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Benjamín! Ok. ¿Dónde están los monos? Ok. Vale, me acabo, ¿por si acaso? Para dar una estrategia. ¡Sin munición! ¡Genial! A ver. ¡No te gané ahí, vos, mono! No, no pude salir a hablar otro, lo siento. Se murió, ¿no? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Ya, no, no le de ese... Eso, vamos, aléjate, aléjate aquí. A ver. Confusa la cuestión, pero no importa, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ah, Jesús! A ver. Eso le hace un extraño. Vamos, de a poquito. Suave, suavecito. Suave, suavecito. ¡Ven, pasito! A ver. Vamos, que se puede joder. ¡Compañeros! ¡Anda, bañarte, mono! ¡No, poza, ará! ¡Ah, muere! ¡Ah, muere! ¡Se teletransportó! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielo, lora! ¡Ah, a ver! ¡No sé si ha parecido! ¡No sé, te lo dejo a ti, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dala, sube la escoba aquí! ¡No, brin! ¡No sé cuánto llevaré, eh! ¡Ok, vamos! ¡Ah, está cabrón, eh! ¡Auxilio! Soy una pequeña alma en pena. ¡Vamos, vamos, Joaquín, y no sé cuánto, eh! ¡Benjamín, Benjamín! No sé qué traigo, pero es mejor. Así está tendo a jugar o'lain, así. Me quité el escudo, me quité el escudo, bien. ¡Vá, no, maté! ¡Vamos, que se pague! ¡Vamos, a ver! ¡Gané un trofeo! ¡Gané un trofeo! ¡Aquí está mona, a ver! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Jesús y María José! ¡Ah! ¡Te dirías al más, pero! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No se muere, maldito! ¡No se tú, pero estamos recargando acá! ¡No se puede matar de una, sí! ¡A ver! ¡Si es su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Vamos, que se fue! ¡Demonios! ¡Auxilio! Lo sigo en la batalla online Estamos jugando en cooperativo Gracias ¡Ah! ¡Jesús! ¡Sí, María! ¡José! ¡Oh, vamonos! A ver Está ahí fuera acá, a ver, ¿dónde está ahí? ¿Dónde? ¡Cojones, está! ¿Dónde está arriba? Me está hinchando A ver ¡Conche de tu madre! Lo siento con eso ¡Vamos, campeando! ¿Aló? ¿Jesús? ¿Hola? Te voy a salvar, podemos arrepentir Claro, me queda de munición ¡Venga, poquito! ¡Venga, poquito! ¡Maldito! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Viene para acá, supongo! ¡Está acá, maldito! ¡Ah! ¡Aquí te doy, maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Terribio, terrío! ¡Corre! ¡Ja, ja! ¿Dónde están? ¡Che, su madre! ¡Ja, ja! ¿Dónde puta están, güey? Lo siento, lo siento con eso ¡Censura! ¡Con Arch! Que realmente te puede llevar susto, güey ¡Mueee! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Ella, poquito! A ver, a ver, a ver ¿Cómo es la colita? ¡Si no la mueve la tinta, polita! ¡Ah! No, tengo arma esta ¡Heh! ¡Qué duele hecha, hermano! ¡A ver! ¡Ponición, a ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahora corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ya, ¡ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver No se muere A ver Aaaaaah Ahí si Ja 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 Y asi con la cosa Enviado el equipo adecuado para ocuparse de esto Sepixprime proyectaba una sombra sobre nuestra ciudad Misión completa Pero hay que estar alerta Los caídos son astutos Y sabrán como sobrevivir Ja ja Promesa de Valkyria La pasamos La pasamos La pasamos Y asi nomas Bueno Dejaremos el video por aca Esto ha sido como una pequeña misión Ehh como se llama Online De Destiny Aaaaaah Espero que le haya gustado A mi me encantó jugarla A ver Yo maté 28 No tengo que pasar 100 y tanto Nehh Asistencias 11 Bajas 1 El da medio Borreo Galeta a veces O da lo mismo Oookay Dejaremos el video por aca Y eso Nos vemos a la próxima Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.